Hola, yo soy Pochita y estamos aquí conjuntamente con Jaime y con este equipo para ver qué clase de energía, qué clase de vibraciones hay en este set. En esta noche sobrenatural estoy convencido de que algo bueno vamos a encontrar. Lo que yo he sentido al ingresar a este local, a este sitio, es que este ha sido un lugar de recuperación, lo que le llaman técnicamente o los médicos UCI. Concretamente ha sido el lado donde las personas entraban en el trance entre la vida y la muerte. ¿Tú qué opinas, Jaime? Bueno, yo veo una señora al lado de la señorita, pero no te asustes, está exactamente al lado de ustedes dos. Que se está observando, que se está cuidando, todo, pero de repente van a sentir escalofríos, pero no, no, no. Lo importante es no sucesionarse. Iniciemos el reto, preparados para el reto. Listo, vamos. Relájense. Adelante. Tranquilo. Para la presencia de una... Acá yo siento pesado el ambiente y cuando volvieron a la puerta he visto a dos niños correr para el fondo, ¿no? Por acá hay un niño. Lo que yo... Aquí, aquí, acá. Querramos o no querramos, los entes siempre van a estar, ¿no? De alguna manera estamos invadiendo su espacio, ¿no? Y por eso se van a manifestar. Yo te veo lejos. Tú te vas a ir a vivir fuera. Estás un poco triste por una incompatibilidad de caracteres con tu pareja. Tienes muchas dudas. Tienes mucha incertidumbre. Pero no eres feliz. No me digas. Tu nombre es... Veo que tienes vida larga. Y no sé. Te veo triunfador aquí. Y también veo una emoción para ti. Y yo te voy a decir algo con el corazón. Dios es el máximo. Cree en mí, pues me va a decir. Pero ¿quién eres tú para creer en ti? Dios es Israel. No creo en una deidad divina. Creo en mí y en lo que yo puedo lograr por mi cuenta, no con una ayuda divina. Está siendo un poco soberbio. Yo respeto... Es mi forma de pensar. Claro. No, yo respeto... Porque yo... Una pregunta. ¿Por qué? Porque yo no creo estimular y porque tú crees estar bien. Tú crees, yo lo respeto. Yo no creo. Respételo. Muchas gracias. Yo te conozco este tiempo, al igual que mi amigo Israel. Y varias veces que nos hemos encontrado, este... Siempre yo te decía que veía a tu abuelo, todo eso, ¿no? Y que lamentablemente, por circunstancias del destino, y que lamentablemente nunca coordinábamos con Israel. No, no, no. Que no pudimos juntarnos y todo. Siempre te acompaña tu abuelito. Es el momento para hacer el contacto con tu abuelito. Y muy a margen de que tú quieras, este... Retroceder el tiempo, y que fue triste el no estar a su lado cuando porté otro abuelito. Te manda su bendición, y te manda sabiduría, te manda inteligencia. Qué pena lo que ocurrió con la familia. Qué pena estos distanciamientos, estos problemas. A veces le da pena porque siente que se murió la familia y se olvidó de ella. Mira, tanto escalonfrío que me cogió la mano a mi amiga Pochita. Siento que yo estaba... No, 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 no. Relájate. Tranquilo. Tú también, sí. Hasta de día. De día, por ejemplo, subir a un ejercicio es bien. Nunca es tarde, por más que siempre hacías lo que se te daba la gana, como dice tu papá, pero... ¿cuánto te quiere? Cuando te quiere, por más que renegabas con Dios, con el destino, porque le mandó esa maldita enfermedad, pero... La vida continúa nueva. Y como dices tú, ¿cuánto quisiera que tu papá esté vivo para que te aconseje, para que esté a tu lado? Y tú muchas veces piensas que si tu papá estuviera vivo, las cosas fueran diferentes. Este está pesado. Si este cuarto verde emana mucha paz, es el sitio más pesado de todos. ¿Alguien murió en ese baño? Allá hay un señor sentado, en esta esquina. ¿En este lado de acá? ¿Sintieron? De acá, dos personas. No, tranquilo, no más. No se preocupen. Claro, Mariela, manejar con... No se preocupen, tranquilo, no va a pasar nada. Bueno, hemos sentido con Pochita, en realidad, dos años hasta acá... Que han cruzado para allá. Hay una bulla. ¿Escuchan? No se vayan, tranquilos. El que no cree en nada, salió corriendo. ¿Hay alguien aquí que quiera manifestarse? Sí, siento Pochita llora. Es de una mujer. ¿De cabello largo? Sí. Como que alguien pide que le ayude. Sí. ¿No? Busca. ¿Sienten ustedes? ¿Sienten? Sí. Ahí viene. No, no se vayan, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos, por favor. No, manejen, manejen con calma. Pero como que se corre para allá, Pochita. Vamos para allá. No, ¿sabes qué, Jaime? Ya esto se puso muy cargado, ya. ¿Hay bajada por acá para...? Muy cargado. No, 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 tranquilo. No tengas temor. ¿Hay que ver? ¿Se sienten, hermano? No, no, Dios. ¿Qué no, chinga, hoy? ¿Hay que ver? Hay que ver. Si el red fuera a quedarnos toda la noche, tranquilos, chico. Hay algo acá. Que se vayan todos a su lugar. Déjenos con la paz y el sosiego que necesitan estos pobres. Por favor, en el nombre de Dios. Bueno, muchachos, vamos a regresar al estudio. Con calma, con calma. ¿Qué pasó? No, hay una niña. ¿No hay una niña? Todos hemos visto, todos con calma. No, 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 no. Con vestido blanco, era niña, y no me lo hizo esto, no miró y bajó un caballo. ¿Eso es raro, no? Sí, huevón. Es verdad. No, no voy a entrar. No voy a entrar. Es verdad. Entraba sin el blanco, estaba ahí en fondo, en la esquina. Es verdad. Es porque me han hecho su cama, ¿no? Es verdad. Es una vez. No, para la opción. Mira. Tranquilízate. ¡Estaba vestido blanco! Estaba vestido blanco, estaba vestido blanco, era una niña. ¡No se vamo! ¡No me caso! Hizo esto, Alejandra de Bajardo. ¡Era una niña, era una niña! Vamos, para terminar la sesión y nos vamos. ¡No es papi! ¡Eso con su lado! ¡Vamos, vamos Chino! ¡Estamos con cañemos! ¡Pero vamos, vamos! ¡Escúchame vos! ¡Escúchame vos y no le mando más y no retiramos, por favor! ¡No, no! Nosotros hemos entrado y la niña ha caminado Ni siquiera ha visto así, ni siquiera se ha sorprendido Ella ha caminado así, caminado así Y se ha perdido acá, acá se ha perdido Claro He sentido la carga pesada Y pesar de los hombros Y lo que nos sorprendió, que nadie me cree Pero yo sí lo he reconfirmado Lo he visto, es a la niña caminadora Y yo la he visto Otra cosa también, las chicas de la historia Siempre han visto que Hay una niña que es otra de su Volteo y la veo así clarito Caminar así, dentro Y no se me veía la cara O sea, tranquilo, vayanse a su casa Con el día de que ya cumplieron el reto Y manejar las cosas con calma No supuestionarse porque va a ser peor Padre Santo, Padre Celestial Te pido que ilumines A estos jóvenes que están participando De este hermoso programa Dios los ama Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!